las palabras voy a sus papas no ni droga tampoco no porque queda no pues no es nombre por eso o sea para ellos voy a sus papas para ellos yo soy papá lo podríamos decir pues pero no nada que ver para mi punto de vista si es así no te vamos a dejar de chingar porque si la persona si esta persona afirma de que es tuyo a ver si no te va a trabar también cierto hombre si digamos que si tiene que haber un adn por lo podríamos ir así pero no cada día y mala onda si hubieran visto mucha de que es un desvergue ya hace días ya hace días atrás también como ustedes saben muy bien de que para acá pues estos vídeos que nosotros hacemos que se hace público a nivel a nivel mundial se podría decir porque de todos los nos miran y si hubiera visto las mujeres los vecinos persona vieron eso miró sólo vieron eso de que yo publicó se hable también sobre sobre la de la chula también de que pues me le iba a declarar y si iba a aceptar pues íbamos con sus papás y así que así se llegaba primeramente los que sigue también ajá y los chin empezaron como quiera no digamos que la gente los vecinos uno pues digamos que ya lo conoce un poquito más bien perfectamente a su carácter y empezaron a decir así ese muchacho hijo de no va a mencionar el nombre de tu mamá no tampoco no o sea esas personas mencionaron el nombre de tu mamá sí exactamente va ese hijo de tal persona y puchica llevar mujer no sólo que ni visto tiene yo creo que hasta su jefe le están prestando ya y hubiera visto inventaron una o sea que se te hicieron de vos hombre o sea que no te lo hicieron a vos sino que y andaban rumores así y a mí me lo llegaron a contar también y me dijeron qué persona quién hizo años hasta dónde llega el chisme y yo sé quedando con mi misma ropa repetida viejita pero yo sé lo que humildemente es que nosotros usamos la ropa viejita porque en el trabajo o sea no no estamos ya cuando salimos se para en camino y ni tanto también pero la gente que les importa también la vida si usted puede estar como están a la madre la boquín con que te metían un chisme entonces en este caso te están trabajando en una forma de que vos tenés un hijo más que todo y eso yo sé que ahorita no vas a estar o sea la familia de la muchacha no vas a tranquilas de que te hagas te hagas cargo pues hasta que según que te se junte pues sí porque ellos llegaron a tu casa y llevaban a la muchacha y que se quedara es porque van a volver a venir yo no sé qué más pueden pueden hacer ellos o al menos de que se haga cargo del niño pero para eso tendría que hacerse una prueba de ADN casi barato estás a prueba de ADN la otra de que sea que eres mujer y no tenés pisto sí que yo estoy bien enterado de esa persona que sacó todo ese chisme fueron dos personas me dijeron dos personas que que sean bienvenidos vecinos míos y hubieran visto que se inventaron se inventaron lo que digamos que yo iba a prestar el pisto a no es supuestamente para ir a hacer las pedidas yo dice vos inventaron el chisme que iba a prestar tres mil quetzales a dos mil quinientos por ahí y si vos tenías empleo en prestarme digamos pero tenía pensado pero que me gano yo sacando un chisme digo yo voy a decir ahorita muchas amigas es así que tal vez venga y digan que el problema es por la chile iba a que digan ya no me junto con él porque no tiene dinero posiblemente para que le puedan decir de que se va a juntar con vos por interés digamos lo podríamos decir también si vos y pues quieran no pues cuando quieran no pues mi mamá también me quiere apoyar sobre eso también y mi papá también pues porque quieran no pues ellos tienen lo que tienen gracias a dios también y me van a echar mi granito de arena también dijeron no 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 sólo así o hace todo vaya ligero y así se inventaron ese ese como a mí me dicen que en comba es de quincón ya llevar mujer no sólo que es callejero ay dios están prestando pisto y ya quieren más no para que te digan que ellos qué les importa si presto pisto y me prestan pisto y a mí mi sudor mío yo lo voy a pagar cuesta lo que cueste lo voy a pagar algún día sé que voy a terminar de pagarlo no digan así a esas gentes que me caen tan mal porque andan hablando mal así no es de regalar también o sea un ejemplo que yo vaya y presto y después hablan de mí que después que uno no paga y todo eso porque uno está trabajando para pagarlo y si voy a traer mujer yo lo voy a mantener no son ellos de que lo van a mantener si comen o no comen si como sea pero ahí pobremente van saliendo que ya es cuestión de la pareja porque sinceramente un ejemplo que Isaías se juntaba con con Chely que si así se llega la oportunidad de Isaías yo no voy a venir a decir ah comiste o no comiste porque ahí sí que ellos dos tienen que ver cómo salen ellos dos tienen que ver cómo van a vivir en su hogar si desayunaron o no desayunaron qué comieron ahí sí que es cosa que a ellos dos les interesa y pues a los demás yo siento que no es nada solo pierden su tiempo porque no tienen nada que hacer si fíjate que pues para mi punto de vista eso pues yo sé que pues cuando uno dice la verdad sobre otra persona lo podríamos decir así ese no es chisme y cuando dice falsedades sobre otra persona eso sí es chisme ajá quien le duele a quien le duele quiera no pues eso sí es ajá y quiera no pues hasta acá vos me imputaron o sea ya sabía eso me llegó la otra vez a tú más que todo usted sentía que iba a explotar se enoja uno ya sabías todo lo que estaban diciendo de vos y después te cae la muchacha con tu supuesto hijo solo falta que le empiecen a solo falta que las personas que conocen a la chula le empiezan a meter un montón de sesañas y digamos que ya no se llega a cabo eso la flor marchita hijo la flor marchita pero si los dos primeramente Dios que ya no caigan esos chismes de que el que era no pues yo creo que hasta ahora llegaron ya hasta allá porque así vuelan ay que era no pues yo yo sé muy bien esas personas que que sacaron ese chisme va y yo los miro como están no viven felices es cosa que no me importa a mí también pero no viven felices por eso mismo viven como quieran destruyen esos tus vecinos además pues si van a ver este video mis vecinos mis vecinos que que se la llevan al suave porque ya no pues no me gusta si hubieran visto yo me he enterado muchas cosas sobre eso tienen marido ya obviamente yo sé que es una pareja es una pareja ya tiene hijos también si no ponen la molestadera hasta sus hijos van a pagar eso ajá quieran no pues esas personas tienen de huevo a sus maridos yo me he dado cuenta esa mujer yo me he dado cuenta sobre todo pero yo no voy y empiezo a sacar un montón porque quieran no pues a mí me van a centrar es que a veces un ejemplo si uno va a un lugar va si lo vio lo que vio pues ahí quedó si cosa que no me interesa más a mí me van a involucrar yo veo una persona que si yo voy a un lugar a una casa va yo voy y yo no ando diciendo ah que están así que no tienen nada no a mí no me interesa no porque si a mí me invitaron ahí me invitaron porque tenían confianza de llevarme a ese lugar cierto si yo voy ahí y digo mira que va a ser tuya se va a sentir mal la confianza de esa persona que me llevó a su hogar cierto don Boris entonces si yo voy y miro cómo está a mí no me interesa nada ajá porque yo no sé si estoy igual o estoy peor eso tenés razón si pero como ustedes pues me han dicho también que digamos que nos contemos un poco de lo que nos pasa en nuestra vida porque quiero aunque no todos lo podríamos decir así porque porque si les contaron de nuestra vida bueno lo llevamos todo el día y toda la noche y todo el tiempo si eso sí depende también para que ustedes sepan también un poquito todo tenemos una historia lo que me está pasando y de repente me den digamos que un consejo lo podríamos decir porque quieran no pero ustedes uno dos tres digo yo que son un poquito ya mayores que yo ahora la Carla y yo digamos que somos menores un poquito la Carla es niña yo soy niña no ya no soy adolescente pero mira pues no no he recapacitado bien mi cabeza digo ajá no eso es lo que tengo yo ajá sí yo ya tengo mi edad sí pero ya tengo que despertar la mente ya tengo que conocer nuevas experiencias mi mente ya tiene que decir cuál es el bueno cuál es el malo va cuál es el grave el objetivo grande y mi consejo que te doy es que no les pones importancia a eso y ahí sí que pues ella tiene que ir investigando qué duele qué no sí sí el amor cuál funciona y todo tiene que ver con la mente el corazón ambos tiene que tener conexión conexión